Buenas noches amigos, gracias, gracias por aquí. Estamos aquí en Escatex Top Show. Gracias a todos los amigos que están allá en casita, conectados. Y bueno, vamos a tocar unas rolas, unas cuantas rolitas y pues a ver qué. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Saludos a todos mis amigos allá en casita. Gracias. Qué chido. Qué chido que están conectados. Quiero un saludo para toda la banda rocandolera que está aquí presente. Y bueno, que también los quiero invitar que nos acompañen a festejar nuestros 30 años también. Estaremos, ya saben, estaremos, ya saben, festejándolos ahí en el escatés el 6 de noviembre y también el 13 de noviembre en el Teatro Ferrocarrilero. Acompáñenos, banda, estos dos eventos que estaremos festejando los 30 años de interpuesto. Y vámonos con otra rola para todas las bizcochitas. Esto es Yo quisiera que sepas para todas ellas, con mucho cariño y mucho, un chingo de amor. Yo quisiera que sepas lo que tú significas, que eres todo mi anhelo, mi alma tú dignificas. Contigo soy un hombre y no me falta el valor de alcanzar mis ideales que por ti muy noble soy. Y no me dejes porque voy a llorar. Eres mi consejera, siempre me consideras, con tu risa me alientas para ser compañero. Cuando pienso en tu cariño, estoy tan feliz que quisiera llorar. Y grítala a todo el mundo, tu nombre mi vida, sin descansar. Y no te dejes porque voy a llorar. ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera que sepas lo que tú significas, que eres todo mi anhelo, mi alma tú dignificas. Contigo soy un hombre y no me falta el valor de alcanzar mis ideales que por ti muy noble soy. Y no te dejes porque voy a llorar. Y no te dejes porque voy a llorar. Eres mi noble estrella, mi canción preferida. Yo contigo he perdido vanidad y tristeza. Y aunque el mundo no lo crea solamente así para amarte. Y ahora que yo estoy contigo, no me canso nunca de verte. Y no te dejes porque voy a llorar. Y no te dejes porque voy a llorar. ¡Yay! 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 ¡A ver un grito rock en rolero! ¡Yay! ¡A ver un grito rock en rolero! ¡Esconde aquellas lágrimas! Volveré. ¿¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh qué difícil es vivir sin tu amor Es el que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí, y te recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro Que no he terminado jamás de leer Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, es un pena, ver, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré ¡Gracias! 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 ¿Están contentos? ¿Están contentos? Nosotros también estamos muy contentos de estar aquí Todos canten con nosotros Para, ¿están contentos? Pues sin employer, pues sin amor Para, tumultúrarte ahcanona la belleza Un año no es un siglo y yo volveré ¡Que, e baby, té. ¡A lutúrarte! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sin Fontbé ¿Bien? ¡Suscríbete ahí! ¡Dicota en mí siempre! Ella convirtió la noche en un poema de amor Ella prometió mil días y alegría solo a él Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello Ella se marchó dejándome una carta en el moro La carta decía, estoy harta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez ¡Gracias! 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 Estoy harta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Gracias, hasta la próxima ¡Puta madre! ¡Qué bandota! ¿Por qué dura esto tan poquito, carnal? Felicidades, brother Felicidades, felicidades No, al contrario No, no, el 6 de noviembre El 6 de noviembre va a estar macizo Parte de lo que tocaron aquí es lo que van a escuchar Y obviamente también esta otra presentación que tienen en el En el Teatro Foro Caballero Porque no lo hubieras dicho en la entrevista Por eso que lo estamos repitiendo ahorita ¿Cuándo es? 13 de noviembre en el Teatro Foro Caballero Ahí sigue la segunda parte, digamos, de lo que van a disfrutar en el Escatex Por supuesto Y gracias, gracias a todos también que nos favorecen con todos sus comentarios Y todo lo que están comentando respecto a la banda Y pues bueno, tío, Escatex, pues ya, muy cerca La duda, la duda del millón Y al final, si fuiste a buscarla o no No querías, pero si fuiste a buscarla o no No podemos, no podemos resistirnos, ¿no? Oye, ¿qué himno, chava? ¿Qué himno crees que sea la más coreada de Escatex? Mira, hay mucha polémica con esa canción, por fortuna Porque pudo quedar en una anécdota de una canción emblemática Que se dio a conocer, como bien sabe, Gonsen En el metro, se le llegó a llamar incluso así Pero fue a raíz de que la grabó interpuesto Pues de que ya salió del metro Salió de los vagones, digamos Y se fue a las tocadas Y ahí a los grandes escenarios, ¿no? O sea, digo, esto es especial Y me da mucho gusto que hayan rescatado también esta rola Pero que también la hizo propio interpuesto Por supuesto, como todos sabemos Porque le imprimiste tu sello, tu estilo Bueno, de lo que es toda la banda Y ya no es tuya, ya es de toda la gente ¿No? El himno Ha sido de interpuesto, ha sido de la banda Un himno Pues familia Escatex Muchas gracias de verdad por su apoyo El 6 de noviembre Seamos felices en Escatex Disfrutemos de grandes, de grandes bandas Que van a estar participando Y recuerden que el previo 31 de octubre Ahí vamos a ya anunciar Mañana ya anunciamos el día de hoy Todas las bandas que se van a presentar Así que pendientes de la información Y pues, Chava, no podemos despedirnos Sin un tema más Pedir un tema más para todos aquellos que están aguantando en su casa ¿Quieren otra? Por favor Ahora sí que un Quítale un poquito de fe Chava, ahora sí que un tema más ¿No? ¿Quieren otra? Una rola más Una rola más Una rola más Por favor, un abrazo y gracias a todos Un abrazo a todos Saludos, Camila Gracias, Interpuesto Otros 30 años más Otros 30 años más De músicos De músicos más Muchísimos más de vida Quisiéramos tocar muchas rolas más Pero bueno, ya más tenemos chance de una Sí, nada más una Porque lo demás lo escuchamos el 6 de noviembre en Escatex Perfecto Abrazos Abrazos a todos Saludos, Camila Gracias Se vale aplaudir desde casa Saludos, Camila Sí, sigue doliendo tu amor Porque no he podido olvidarme de ti Sí, sí, sigue doliendo tu amor Porque aún sangra mi corazón Tengo tatuado tu nombre en mi brazo derecho Tengo apuntado tu nombre en mi teléfono Sí, sí, sigue doliendo tu amor Porque no he podido olvidarme de ti Sí, sí, sigue doliendo tu amor Porque aún sangra mi corazón Porque aún sangra mi corazón Mi corazón Sí, sí, sigue doliendo tu amor Sí, sí, sigue doliendo tu amor Sí, sí, sigue doliendo tu amor Porque aún sangra mi corazón Pero un día te puse y nunca dijiste adiós Yo que pensaba que no sufriría por tu amor Si, sigue doliendo tu amor Porque no he podido olvidarme de ti Si, sigue doliendo tu amor Porque aún sangra mi corazón Si, 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 sigue doliendo tu amor Porque no he podido olvidarme de ti Si, sigue doliendo tu amor Porque aún sangra mi corazón Gracias, que Dios los bendiga Y esto fue Interpuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!